1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 Entro detonándolo, estoy quemando dos Es un escándalo, muchos ladran los trucs Todos miramos pa' acá, como la V con la K Esto es la O con la A, esto es la crema Piden el bar, le va a llover granizo, van a pirar Nunca vieron Eva, nunca va a ser igual Nunca tengo José en la nuca, si lo miras te asustan Si no cuidas la cucha, puede que se te inunda Si solo la noche oscura ¿Dónde que tú estabas, compa? Que en la vuelta no te vi Yo estoy de resaca, despertándome de nada de mí Yo me ando y me adormecí, no tengo idea que fue de ti ¿Para dónde? No hay pa' dónde fui Y no te vi En esto no me complico, ¿cómo te explico, po? Que el sabor siempre está rico, si es que cocinar soy yo No me vieron por ahí, no caí Haciendo dinero a paso del estai Joven extranjero que rima te trae Y moviendo la cabeza te distrae Bap, clap, trap, la mirada crítica La cara bonita con la pica, no hay lírica Se repica arriba, se le multiplica la rabia Le meto un calo con dialéctico Las luces se mueven al ritmo del bajo Buscando jordeles pa' aguantar los trapos Saben lo que quieren y no andan bobeando Saben lo que quieren, palmare y laurelé Soy el abuelo de tu ganga, tendrán que decir de grampa Me jane el arpa con grapa, pero después que lo van gané Toda esa tranca yo la pasé Salí torcido, ahora estamos bien Suave, ton, corte, vapor, wey Cero fake Fatality Al ritmo le metimos con la ability Para todos los míos lo de a ti Es un abrir y cerrar, de todo no me olvides No me gusta las gatas, te finimos aquí Arkham, esto es otra gotita, saca, man Saca, no, no, saca, tú como veas Barla, pero no lo veo, no sé, ¿eh? Bar de par de porro en la guantera Vida traicionera Buscando quemar la city solo con un tema Buscando respuestas sin tener preguntas Sin cantar las putas Solo hablar en lengua culta Pa' que se confunda No se fue la luz, pero prendo un velón Yo no sé, man, bro, no me fui pa' la word No hay palabrita, tengo palabrón Mi gente ya sabe que salgo campeón God damn, esto soy de la gotica Y soy Batman, sacan Dale, dale, no